Música La vida nueva para el mundo Toluca Estamos muy contentos de tenerlos el día de hoy aquí Estamos muy contentos de podernos reunir de forma presencial Y les recordamos que todo el equipo de vida nueva para el mundo Toluca Está haciendo un esfuerzo muy importante Con todas las medidas sanitarias que la autoridad nos pide Esto para que ustedes se sientan seguros y cómodos Y bienvenidos a casa Pues sí, efectivamente es un gusto En unos minutos vamos a dar inicio a nuestra reunión Pero antes tenemos un invitado especial Para esta mañana Y con nosotros nuestro pastor Yoshi Hola, hola como están Que gusto saludarles Y que gusto darles la bienvenida aquí a su iglesia Vida nueva para el mundo Toluca Es un gusto siempre estar en contacto con ustedes Les esperamos ya a todos aquellos que nos están viendo desde casa Que se reintegren Aquí está tu familia con los brazos abiertos Pues esperando verles nuevamente Excelente pastor Estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros el día de hoy Y para que la gente te conozca más Y nosotros te podamos conocer un poquito más Entonces nos gustaría hacerte una pregunta ¿Cuál es tu comida favorita? Híjole Pues mi comida favorita Fíjense que hace poco me preguntaron Ayer Fue cumpleaños de mi hermana Estamos hablando de restaurantes Y me decían ¿Cuál es tu restaurante favorito? Y yo decía ¿Depende de qué? ¿No? Depende de carnes Depende de comida mexicana ¿Comida favorita? Creo que mi comida favorita es algo que hace mamá Y que no lo he probado en ninguna parte Que es un cabrito a la mantequilla Híjole No lo hacen en ninguna parte como lo hace mamá Hemos ido así a varios lugares Mucha gente le ha dicho que debería de poner un restaurante acerca de eso Y bueno pues es mi comida favorita Cuando lo hace toda la familia Primos, tíos se enteran Y le caen ahí a la casa de mamá Y bueno pues es algo también muy bonito Que se ha vuelto una tradición en la familia Y pues bueno En general me gusta Yo creo Pues un poco de todo Se ve aquí en el cachete ¿No? Sí, sí se nos nota a muchos Qué padre Qué rico pastor Pues un día esperamos esa invitación Para ese cabrito Sí, sí, sí Con mucho gusto Bueno pues ahora platíquenos ¿Cuál es su ministerio aquí? ¿Qué función tiene un poquito de su trabajo En esta nuestra iglesia Vida Nueva para el Mundo Toluca? Perfecto Bueno, el ministerio pastoral involucra muchísimas cosas No solamente es el punto de a lo mejor lo que la gente piensa ¿No? Estar dando una enseñanza Va más allá de eso Yo creo que el ministerio pastoral es pues tener contacto mucho con las personas que están pasando por necesidad Hay un trabajo que no se ve detrás de una iglesia Generalmente pues las personas que ahí van más o menos o que le están echando ganas Son constantes Están viniendo Las ves bien Las ves con Este Que llegan de la mano ¿No? Esposo con esposa Los hijos Y ahí dices Bueno el Señor Gracias a Dios está haciendo la obra Pero a veces Dios nos permite usarnos en algunas situaciones en donde las cosas no son tan fáciles Y creo que es donde más tenemos que estar en el ministerio pastoral O sea el pendiente ¿No? Gente que aún no viene pero pues que está pasando por un proceso de restauración Matrimonios en restauración Jóvenes en restauración Yo creo en lo personal a mí que es a lo que Dios me ha llamado a la restauración He visto el poder de Dios en muchos matrimonios restaurados Jóvenes restaurados Mi vida misma ¿No? Es una vida de restauración y creo que aquello que Dios me permitió vivir Pues ahora me permite compartirlo con otras personas que están pasando por situaciones difíciles Oye que gusto, que gran bendición y que gran responsabilidad Oye estamos muy contentos porque ya reiniciamos nuestras reuniones presenciales los días miércoles Donde podemos venir como familia Y hay reuniones para las mujeres Y hay reuniones para los varones Nos gustaría que nos platicaras un poquito ¿Qué es lo que se ven en estas reuniones? Bueno pues el trabajo que se hace los miércoles es un trabajo maravilloso En donde tanto el grupo de hombres como el grupo de mujeres Tiene a ciertos líderes que son líderes Que han dado fruto aquí dentro de la iglesia Que estamos trabajando en conjunto Porque eso es la iglesia ¿No? No es una persona dirigiendo y ya Si no es todo el cuerpo trabajando para la restauración Y creo que esto se ha dado muy padre Tenemos tanto en el grupo de hombres como en el grupo de mujeres Algunos grupos más pequeños ¿No? De solteros, casados, solteros mayores, casadas mayores también Entonces es algo muy maravilloso Porque cada uno va escuchando la palabra de Dios De acuerdo a sus necesidades De acuerdo a sus situaciones No es los mismos problemas Un soltero a lo mejor que tiene 20 años Que un casado que tiene 50 años Entonces los miércoles nos da la oportunidad De estar trabajando en todas estas áreas individualmente Junto con nuestros líderes Para bueno, de una manera a lo mejor un poco más personalizada Un poco más segmentada Poder apoyar ¿No? A crecerlos en todas las áreas de su vida Entonces es algo maravilloso Les animamos Creo hemos tenido, gracias a Dios Muy buen forum ahorita Las personas están viniendo Las personas salen emocionadas De lo que están viviendo Tanto en el grupo de hombres como en el de mujeres Entonces es algo maravilloso Lo que Dios está haciendo En estos dos grupos Y también en nuestras reuniones familiares Que es el primer miércoles de cada mes Les esperamos Y bueno, se va a dar un tema familiar En donde lo que buscamos como iglesia Es la restauración también de la familia Oye pues que padre Pues los esperamos No falten miércoles ¿A partir de qué hora pueden llegar? Miércoles pueden venir a partir de las 7 Tenemos un tiempo maravilloso De oración, intercesión Aquí con la iglesia Oramos, intercedemos por los problemas Es padre eso Porque yo creo que una iglesia poderosa Es una iglesia que ora Y las familias están uniendo a orar En Vida Nueva para el Mundo Toluca Les esperamos Y a las 8 empiezan nuestras clases Ya de hombres, de mujeres Y bueno, el primero de cada mes De familias Pues los esperamos Y les recordamos también Los horarios de nuestras reuniones Del día domingo Recuerden 8.45 Abril para festejar a los niños No se lo pueden perder Ya está la información en las redes Listo Y por favor También es muy importante Tenemos estudios romanos Los días jueves Esto a través de La red social del pastor Jesse Bermúdez Pueden encontrarlo en Facebook Bienvenidos A todos a casa nuevamente Y los invitamos a participar De este momento hermoso En la alabanza Bienvenidos Gracias 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 Cuando le canto La tierra se estremece Los muros caerán Cuando la oro Se rompen las cadenas Los muros caerán Los muros caerán Los muros caerán Al sonar mi cántico Caerán Los muros caerán Los muros caerán Los muros caerán En la alabanza El grito de la tierra se estremece Los muros caerán Los muros caerán Cuando yo canto Aumentar Dios mis fuerzas Los muros caerán Los muros caerán Cuando yo grito, mis enemigos huyen Los muros caerán Cuando tienen danza, pagaré Los muros caerán Los muros caerán Suena mi vida Oh, caerán Los muros caerán Los muros caerán Cuando tienen danza Vamos con tus manos arriba Vamos a declarar con fe que los muros caen En el nombre de Jesús, amén Caen los muros 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 Los muros caerán Saltando, saltando Los muros caerán Brinando Los muros caerán Los muros caerán Se caminando Los muros caerán 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 El reino con poder, todo el reino lo verá La vida nos romperá y todos me adorarán Quien como el Señor, Dios fuerte Él es el león, león de jodá Él tiene el poder para liberar Todo se postrará ante ti Él es el cordero, cordero inmolado Su sal de la cruz borró mi pecado Todo se postrará ante el cordero y el reloj Todo se postrará ante ti ¡Oh, oh, oh, oh! En las puertas soy al Rey de Reyes y Señor En Dios está la pasión Viva a vernos libertad Quien como el Señor Dios fue Quiero ser el Señor Quiero ser el Señor Quiero ser el Señor Ahora me querrá Tu luz se aportará Él es el cordero Cordero y volado Su sangre en la cruz Morrón y pecado Todo se constará Cordero y heredón Todo se constará A ver Todo se constará ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 Él es el cordero Corrido y volado Su sangre en la cruz Todo el pecado Todo se costará El roberto y el robo Todo se costará El roberto y el robo Todo lo que soy Lo entrego hoy Todo lo que amé Mis triunfos Dios He probado y sé De tu gran amor Me satisfaces Me satisfaces Espíritu ven Abre los cielos hoy Venimos en adoración Solo tu amor Me satisfaces Abre los cielos hoy Abre los cielos hoy Mi deseo es Sobre todo que Que el amanecer Que el amanecer Sé que estés de mí Digo yo Digo yo Me he probado y sé De tu gran amor De tu gran amor Venimos en adoración Solo tu amor Solo tu amor Solo tu amor Me satisfaces Te voy a hacer Te voy a romper Por tu gran amor Te voy a romper Te voy a romper Quiero en adoraciones C good to me Me verstego Te voy a romper Quiero tu presencia Viva el cielo En tu piel, abren los cielos hoy, venimos en adoración, solo tu amor me satisface. En tu piel, abren los cielos hoy, venimos en adoración, solo tu amor me satisface. Estoy asombrado por tu gran amor, lleno de tu flora, el amado. En tu piel, abren los cielos hoy, venimos en adoración, solo tu amor me satisface. Estoy asombrado por tu gran amor, lleno de tu flora, el amado. Estoy asombrado por tu gran amor, lleno de tu flora, el amado. Espero, Señor, que en tu presencia viva el Señor. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Tengo todo, eres todo lo que necesito Tú me llevas al lugar donde encontré descanso Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Amor inagotable es, tu bondad te preside, te presidió En tu mesa en este lugar me recibes en casa para siempre En tus brazos cada miedo y temor se apaga Tú me enseñas a confiar cuando tu fe espaya Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos En tu mesa en este lugar me recibes en casa para siempre En tu mesa en este lugar me recibes en casa para siempre Tu honda me persigue, te persigo, y en tu mesa me diste un lugar, me respires en casa para siempre. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. Tu honda me persigue, te persigo, y en tu mesa me diste un lugar, me decides en casa para siempre. Amén, amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. 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 Me gustaría que me acompañaran igual con los ojos cerrados. Vamos a darle gracias al Señor por todo lo que ha hecho en nuestras familias, porque ha sido fiel con nosotros durante el día, durante la noche. Él ha estado con nosotros por la salud, por la provisión, porque Él ha sido bueno. Gracias a Dios porque Él nos ha dado tanto, porque Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Vamos a darle gracias porque Dios siempre nos protege a nosotros en donde quiera que vayamos, como decía esta alabanza, aunque anduviéramos en el valle de sombra de muerte, no temeríamos mal alguno porque Jehová nos guarda, porque Jehová está al lado de nosotros, no importa qué circunstancias estemos pasando, no importa cuán mal estemos, cuán mal vengamos o cuántos pecados hayamos cometido. El Señor es fiel, el Señor es bueno y el Señor nos guarda. Gracias a Dios porque ha guardado a cada familia de esta congregación. Gracias a Dios porque nos ha llevado adelante, porque nos ha sacado de tantos problemas que hemos tenido. Gracias a Dios porque nos permite estar aquí. Gracias a Dios porque tú nos lo que hemos necesitado. Gracias a Dios porque Él nos muestra más a Él. Los días nos muestran más a Dios porque el Señor sí. Gracias a Dios por todo lo que está haciendo. No tenemos más que hacer, más que agradecer por todo lo que ha hecho porque ni siquiera nuestra vida alcanza para agradecerle al Señor todo lo que ha hecho nuestra vida. Gracias a Dios, gracias por todo lo que estás haciendo. Gracias por lo que harás. Gracias por nuestros problemas. Gracias por nuestras dificultades porque en nuestras debilidades tú te glorificas. Gracias a Dios porque en nuestras debilidades tú te glorificas. Gracias a Dios. 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 por estar de pie un momento, entonces si alguien tiene y Dios pone en su corazón poder donar para el ministerio de evangelismo, los kits de gel, un poco de toallitas desinfectantes, cubrebocas, créeme que va a ser más que bienvenido, porque tú lo sabes, nuestro pastor se va a detener, amén. Otra cosa muy importante es los materiales del doctor, nuestro fundador, el doctor Armando Alducin, están en la parte de allá afuera, cuando termine la reunión puedes acercarte con las medidas de sana distancia, que son de gran bendición. Queremos recordarte nuestros estudios entre semana, recuerda que ya se reanudaron nuestros estudios de hombres y de mujeres, los miércoles de 7 a 8 y sin más… Pastor Jesse, hay que recibirlo con un aplauso, por favor. Antes de que comience a predicar, le cedemos la palabra al Pastor Yoshi. Hola, ¿cómo están? Bueno, aquí estoy de metiche en el programa. Bueno, pues el día de hoy quiero, tengo el honor, quiero orar por mi amigo, hermano, que el día de hoy es su cumpleaños. Y bueno, te quiero decir, Jesse, a nombre pues de toda la iglesia, muchas gracias por todo. Gracias por tus oraciones, gracias por tu amistad, por ese tiempo que dedicas para tus mensajes, por tu vida, porque bueno, pues muchas cosas de las que han pasado aquí han sido fruto, ¿no?, de ese amor que le tienes al Señor. Y bueno, así como tú nos oras siempre por nosotros y nos bendices con tus mensajes, el día de hoy queremos orar por ti. Aquí está la iglesia, allá atrás están todos los servidores de aquí de casa. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle un fuerte aplauso a Dios por la vida de Jesse. Señor mi Dios, te damos muchas gracias por la vida de Jesse, mi Señor. Te pedimos que tú le sigas bendiciendo, Padre, te damos gracias porque en él podemos ver este árbol, mi Señor, que da su fruto a su tiempo, mi Señor, el cual todo lo que tú has puesto en sus manos siempre ha prosperado, mi Señor. Y esto no es más que señal que tú estás con él, Padre. Síguele bendiciendo, sigue siendo tú el que guía cada uno de sus pasos. Gracias, mi Señor, por tener la bendición de tener amigos, tener a un pastor, mi Señor, que tiene un corazón que te ama, mi Señor, que tiene un corazón fiel a ti, mi Señor. Porque el día de hoy, mi Señor, damos testimonio, Padre, que todo lo que él ha enseñado y ha predicado, no solamente es algo que habla de dientes para afuera, mi Señor, sino que es algo que él vive. Lo bendecimos, Padre, y te damos tantas gracias por su amistad, por sus enseñanzas. Síguelo llenando de ti, mi Señor, y que ahora que cumple años, mi Señor, que tú concedas los anhelos de su corazón. Te damos tantas gracias por toda la obra que has hecho en él. Lo bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Felicidades, amigo. Gracias. Gracias por todo. Bueno, pues, pueden tomar asiento. Los dejo con el pastor Uyuyuy, ay, ay, ay. Ya 25 añotes, ¿cómo ven? ¿Cómo no? Me casé de 13, tuve a mi hija de 18. No sé, ¿cuántos me calculan? Llegué a Toluca cuando tenía justamente, bueno, a los meses de llegar cumplí 18 años. Y ya llevo 18 años viviendo en Toluca, o sea que son 36. Ya soy oficialmente más toluco que chileno. ¿Cuántos tolucos hay? Y por cierto, ¿cuántos me van a ir a Toluca? A pesar de que su equipo juega hoy, aquí están en el servicio, ¿verdad? Sé por qué vinieron, van a perder de todas formas. Obviamente, ¿para qué se quedan en casa a sufrir, verdad? Pero bueno, pues, gracias a Dios, un año más de vida. Mi esposa me quería raptar todo el fin de semana. Pero sabía ella que, pues, caía justamente el domingo. Y le dije, no, nena, acabando el segundo servicio ya me raptas a donde quieras. Pero después de todo un año, ¿verdad? De no estarnos reuniendo, imagínense, irnos así de pinta como si nada, ¿no? Yo les he dicho que de repente sí, sí es tu aniversario, cumpleaños de tu esposa y todo. El Señor no se va a enojar si tú, pues, te vas de pinta y disfrutas de mi familia. Entonces, pero creo que ahorita, ¿verdad? Después de todo este tiempo que hemos estado viviendo y que apenas estamos retomando actividades, pues tenemos que estar más presentes que nunca. Y aprovecho para reiterar la invitación que ya les hizo Ema a que se integren entre semana a nuestros estudios ya presenciales. Continuamos con toda la transmisión online para aquellos que han seguido esto desde casa. No la cortamos porque hay mucha gente que se quedó sin iglesia en la pandemia, que vive en diferentes ciudades, países donde sus iglesias cerraron, o personas que de plano, pues, no encuentran un lugar donde la base de la enseñanza ha comenzado a alimentar a través de Vida Nueva para el Mundo y son parte de la familia de Estrada. Aquellos que viven cerca de su vida, si ya están regresando a hacer su vida, pues, no dejen de congregar, como dice, según algunos tienen por costumbre. Y por eso es que ahora ya les tenemos este tiempo de oración, de intercesión, de alabanza familiar. A las 8 nos separamos hombres y mujeres, los viernes, los 7.30, la frente, matrimonios atrás. A las 8 de la noche el pastor Josh y el pastor Josh y el pastor Josh están haciendo un estudio para matrimonios. Y seguiremos transmitiendo todo. Pasamos a semáforo amarillo, o sea que muy pronto anudaremos con la escuela dominical. Ya se están organizando todos los hermanos servidores de ese bello ministerio para informarnos en qué fecha estarán listos. Y les estaremos avisando. Y les estaremos avisando. Pues, otra vez tendremos todas las medidas de la esperanza y la esperanza. Pues, bueno, estén o no de acuerdo, estemos o no de acuerdo, más bien dicho. Siempre lo hemos respetado, ¿verdad? Por amor a los demás, para que aquellos que están de acuerdo, pues, no lo tomen a mal y porque a fin de cuentas no nos impide cumplir con el propósito de Dios. Si el gobierno dijera de forma permanente no se pueden reunir, ahí sí no lo aceptaríamos. Pero cuando ha sido de forma temporal, al menos en nuestra ciudad, fue solamente temporal y fue general. No como en otros países o ciudades donde era ridículo ver a las cantinas abiertas y las iglesias cerradas. Entonces, ahí sí, con justa razón, pastores como John MacArthur en California dijeron en contra de la ley, según lo que la Biblia establece, ¿verdad? Tengo que obedecer a Dios antes que los hombres y la ley ya no está siendo congruente y abrieron aún a pesar de eso. No fue el caso, gracias a Dios, de nosotros. Aquí la autoridad ha sido pareja y sus indicaciones han tenido una motivación. Así que, pues, bueno, aquí se aplica Romanos 13 y nos hemos sometido a la autoridad, aunque no estemos de acuerdo en algunas cosas. Les decía hasta de broma ahora en una historia de Instagram, ya ustedes pasan amarillo porque yo hace muchos meses que estoy en verde, porque cumpliendo con todo el protocolo, pero bueno, como pastor, pues es imposible mantener tu sana distancia. Imagínense, hace menos de un, no hace como un mes, estuve en un congreso de varones en una cabaña con 30 hombres, tres días, ¿cómo va a mantener la sana distancia ahí? ¿Verdad? Y este, entonces, si uno de ellos está infectado, yo sabía que a todos nos iba a tocar, pero siempre he insistido. Dios nos manda a ser prudentes, pero cuando la prudencia atenta contra tu propósito, ya es miedo, lo primero es bíblico, lo segundo no lo es. Entonces, quien se pueda cuidar y lo quiera seguir haciendo, gloria a Dios, pero algunos no podemos y no fuimos llamados a eso y tenemos que seguir con nuestra vida y como pastor, pues nos toca muchas veces tener consejerías presenciales, reuniones con familias, con amigos, etcétera. Y por eso es que más bien nos cuidamos de otra forma, ¿verdad? De forma preventiva, cuidando el cuerpo que como hace ocho días el doctor Alduzzi nos decía es el templo del Espíritu Santo y qué bueno que se lo surtió porque ya luego me ven, fue a mí, creen que soy el único. Entonces, qué bueno que vino ahí a respaldar un poco lo que hemos estado enseñando. Yo estaba por ahí atacado de risa mientras veía a algunos de ustedes muy serios. De ir al lado, se te cayó el cantón bien gacho la semana pasada. En fin, pues vamos a pasar a nuestro mensaje. Ya después de todo esto voy a poner mi cronómetro para no pasarme del tiempo y vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana porque tú nos permites estar con bien, porque estamos aquí reunidos para escuchar de tu palabra. Gracias porque las cosas en nuestra ciudad van avanzando. Pedimos que así sea hecho, Señor, y que poco a poco, Señor, podamos ir recuperando nuestra vida y cumpliendo con nuestro propósito. Siempre prudentes, jamás con miedo, Señor. Pedimos la presencia de tu Espíritu Santo en esta reunión, guiándonos en este mensaje, quitando todo estorbo, toda barrera, todo tipo de opresión, toda distracción física, emocional, espiritual que se pueda interponer entre tu palabra y nosotros y que seas tú únicamente sembrando en nuestros corazones una semilla que dé fruto. Pedimos que así sea hecho, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues hoy iniciamos nueva serie, aunque realmente los últimos dos mensajes han tenido un poco que ver, no fueron oficialmente el inicio de la serie. Hoy la comenzamos, una serie que yo tengo ya mucho tiempo que la quería compartir. Alguna vez me acuerdo que iba a hablar un mensaje al respecto y cuando empiezo a estudiar, pues es tanta la información que encuentro acerca del tema que dije, esto amerita una serie entera. Y ahora con la pandemia este tema se ha incrementado, se intensificado y aunque hemos tratado a veces este tema sin ser el tema principal, ahora sí en esta serie hablaremos de él a fondo y es lo relacionado al miedo. Durante la pandemia hablamos bastante acerca del miedo a la muerte, a la enfermedad, al COVID, pero ahora vamos a hablar en la serie del miedo en términos generales. Hoy en la introducción de esta serie veremos a cuántas cosas muchas veces tenemos miedo y no nos damos cuenta, pero no me quiero adelantar. El miedo es más común y abarca tantas áreas de nuestra vida como no lo imaginamos. En qué áreas estamos viviendo con miedo, que nos demos cuenta de que vivir con miedo, como hoy lo veremos, nos está paralizando, nos está impidiendo vivir libres, cumpliendo con el propósito que Dios tiene para nosotros. Lo más importante es que nos están llevando a vivir fuera de la voluntad de Dios. He titulado a esta serie, el título es muy espiritual, el título de esta serie es Sin miedo al éxito, papi, con signos de exclamación. ¿Cómo se llama la serie? Y vuelta con el de al lado y dile el título de la serie, dile hay que vivir sin miedo al éxito, papi. Ahora vuelta con el del otro lado y dile sin miedo al éxito, papi. Si es de confianza dale un zap y dile que sin miedo al éxito, papi, también. Bien, y vamos a ver hoy en esta introducción el tema titulado El miedo que paraliza y su origen. Juan, capítulo 20, si me quieres ver una conversación. Es interesantísima porque nos enseña cómo un grupo de personas con tanto potencial pueden momentáneamente estarlo desperdiciando cuando viven con miedo. Estamos aquí ya con Jesús habiéndolo en sus invitados, Dice Juan, capítulo 20, versículo 19, Juan 20, 19, que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos Estaban reunidos, vino Jesús. Vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Cómo estaban los discípulos? Digan conmigo, encerrados por miedo. Dice que estaban encerrados por miedo de los judíos. Los discípulos nos enseña la Biblia están encerrados y hasta aquí tú puedes preguntarte ¿Y qué tiene esto de malo? Simplemente estaban encerrados. ¿Es malo estar encerrado? No, muchas veces nos reunimos en casas y nos encerramos con nuestra familia, nos encerramos con amigos, nos encerramos con hermanos. Es normal que la gente esté a puertas cerradas en algunas reuniones. El problema es que no es eso lo que el Señor les había mandado hacer. El problema es que Jesús no les mandó reunirse y menos encerrarse, sino más bien salir. El problema es que Jesús no les dijo enciérrese, sino salgan, vayan a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra y me van a ser testigos. El problema es que Jesús dijo ustedes van a ser la luz del mundo y una luz no se puede esconder, sino que una luz regularmente se pone en lo más alto de casa para que alumbre y así Jesús dijo tiene que ser con ustedes. No pueden estar escondiendo esta luz, sino tienen que alumbrar a todos los hombres para que al ver vuestras buenas obras glorifiquen al Padre que está en los cielos. Lo que quiero que entendamos es que aquí el problema no es que ellos estuvieran haciendo algo malo, sino que dejaron de hacer algo bueno. El problema no es que ellos estuvieran encerrados, pecando como la gente entiende el término pecar. A lo que voy con esto es que en la iglesia nos enfocamos tanto en lo que no hemos de hacer que se nos olvida lo que sí hemos de hacer y no estamos haciendo y que muchas veces no lo hacemos por la razón que ellos no lo hacían, que era el temor. Entonces creemos que siempre y cuando yo no haya dejado el pecado, vivir en pecado de otra forma, ellos no estaban encerrados peleando, no dice la Biblia y se fueron a meter a la taberna de Judea y las mujeres no eran hebreas, sino ebrias que son dos tipos de mujeres distintas, no estaban ahí, no, estaban simplemente encerrados quizá platicando, orando, no lo sé. El punto es que no es lo que Jesús les mandó hacer, Jesús les mandó predicar la palabra a todas las naciones que ellos estaban haciendo. Semanas después, tú lees el libro de los hechos y estos mismos hombres que aquí están paralizados por el miedo, con la puerta cerrada ahora los ves predicando por todas las partes. Paralíticos andaban, ciegos veían, sordos oían, mudos hablaban, suegras eran hechas buena onda, muchos milagros dicen, amén, eso a mí me ministra. No lo hacen por miedo a la mujer, se dan cuenta que la mujer es la que se ríe, pero es una risa así que, que donde lo diga le echan ojos de apocalipsis y no cena en tres semanas y mejor se queda calladito. Pero bueno, hay sabiduría en este lugar. Estos hombres estaban encerrados y semanas después, sin miedo, le dicen a Pedro niega a Cristo y dicen no lo niego, te meto a la cárcel, méteme a la cárcel, te mato, no me puedes quitar la vida, tengo la vida eterna, dime si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Ellos pierden el miedo y ahora los ves predicando, haciendo la obra de Dios y literalmente transformaron la historia de la humanidad. De ahí que la Biblia define su predicación en términos de los que lo veían, es decir, se describe en el libro de los hechos a estos hombres como aquellos que trastornaban el mundo entero, así los veían los otros hombres, como aquellos que lo trastornaban. Y de aquí nace en mi corazón una pregunta que Estaba encerrado, después viviera con esta vida tan increíble que vivieron. O dicho de otra forma, ¿cómo es que podemos encontrar en polos tan grandes? Porque me hace ver que podemos nosotros estar en un extremo en el que Dios no nos llamó a estar sin darnos cuenta de todo lo que podríamos estar haciendo. Porque es normal que tú puedas ver diferencias en distintos grupos de personas. O sea, a lo mejor dices no es que esta iglesia mira cómo está y los cristianos cómo son, porque quizá tienen más tiempo, porque quizá la enseñanza que reciben es distinta, pero es el mismo grupo de personas, con la misma enseñanza, con el mismo maestro, con dos polos tan opuestos. Y esto nos enseña que trasladado a nuestra persona podemos ver aquí reflejado en ellos los dos polos tan opuestos de tu vida, de tu vida que podría estar siendo poderosamente usada por Dios y que quizá no le está haciendo porque estás paralizado. Y a mí me espanta pensar que el Señor podría utilizarnos como a ellos, pero que quizá no hemos dado ese paso y que estamos en la situación que estamos leyendo completamente paralizados. ¿Cuál es la razón por la que este grupo de personas que transformó el mundo entero con la predicación de la palabra estuvo antes paralizado, encerrado en una casa? Tenemos que entender, detectar y corregir este problema porque si no lo hacemos podemos hoy acabar como ellos y así está gran parte de la iglesia, así está gran parte del cuerpo de Cristo, lleno de potencial, tiene dones, talentos, la palabra, la presencia del Espíritu Santo, imagínate el poder del Espíritu Santo. Algún día hablamos de eso, el dunamis que recibimos cuando venimos a Él, pero paralizado sin conquistar lo que Dios nos ha mandado hacer, viviendo como lo he enseñado tantas veces, lo que llamo un cristianismo de desierto. Ya no estoy en Egipto que representa el pecado, gloria a Dios, ya no fumo, no tomo, no corro, no grito y no empujo y los no que quieras, ya no hago lo malo, pero se nos olvida que no solamente era dejar Egipto, que era también tomar Canán que representa la promesa, que ahora era ver, vivir y predicar del poder de Dios, de la obra de Dios y no lo estamos haciendo y podemos terminar dando vueltas y vueltas y vueltas en un desierto por la misma razón que ellos estuvieron encerrados y por la misma razón, dicho sea de paso, que el pueblo de Israel del que estoy hablando no entró a Canán y vivió este cristianismo de desierto. ¿Cuál fue la razón que los tuvo ellos paralizados, que dejó a Israel en el desierto? ¿Cuál fue la razón por la que tanta gente como estaremos viendo se quedó estancada? Es el miedo, no fueron las drogas, el alcohol, la inmoralidad, no fue la pornografía, no fue el adulterio, a veces nos enfocamos tanto en esto que no está bien, pero creemos que son los únicos problemas, nos enfocamos tanto en lo que no tenemos que hacer, que nos perdemos de lo que sí tenemos que hacer y que no estamos haciendo y de ahí es que nace esta serie que tiene como propósito hacernos ver la realidad de que muchas veces vivimos con miedo, que el miedo nos tiene paralizados y liberarnos de ese miedo para vivir completamente libres de acuerdo al propósito de Dios. Ahora antes de continuar aclaro que el miedo no siempre es malo, el miedo en su origen es una respuesta natural de nuestras emociones ante ciertos peligros y que nos ayuda a la supervivencia. Tenemos que aprender a distinguir entre extremos que no son bíblicos, por ejemplo a Jesús Satanás lo tentó en Mateo capítulo 4 y le dijo aviéntate de la cima de esta montaña porque escrito está que el Señor enviará a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. En el versículo 7 Jesús dijo tienes razón yo no tengo miedo así que ahí te voy y dice la Biblia Jesús se aventó y mientras aventaba decía sin miedo al éxito papá, eso dijo Jesús. No, Jesús le dijo pero también escrito está no tentarás al Señor tu Dios. Entonces una cosa es vivir sin miedo y otra cosa es ser tonto. La Biblia dice el avisado ve el mal y se esconde pero el simple del hebreo petay que significa tonto pasa y se lleva el daño. Entonces tenemos que distinguir esta delgada línea que separa el miedo de la prudencia porque a veces las confundimos, vimos durante toda la pandemia que claramente la Biblia enseña lo seguiremos aprendiendo que cuando la prudencia atenta contra nuestro propósito ya no es prudencia ya es miedo por ejemplo los discípulos estaban encerrados para evitar que los judíos los aprendieran pero te hago una pregunta Jesús los mandó vivir encerrados que les mandó predicar la palabra lo estaban haciendo no porque por evitar a los judíos de modo que nos ponemos en el centro y hacia donde se inclina la balanza estaban siendo prudentes o estaban teniendo miedo. La Biblia dice y lo veremos en su original en unos segundos estaban teniendo miedo entonces tenemos que aprender a distinguir porque a veces nos confundimos y tenemos el otro extremo gente envalentonada que hace tonterías disfrazándolas de que no tengo miedo y tengo mucha fe, aunque tengas mucha fe y no tengas miedo la Biblia te manda a ser prudente siempre y cuando no dejes de cumplir con tu propósito. Yo les digo que un grado de probabilidad o un porcentaje de probabilidad de que algún día salgas de casa y no regreses porque puedes morir en un accidente automovilístico o porque te pueden matar o cosas raras que pasan en nuestro país. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos de salir por miedo a un accidente o algo por el estilo? No, no, manejamos con precaución, tenemos cuidado de las zonas que transitamos, las horas si hay dos rutas distintas y una es más segura que la otra aunque implique 10 minutos más mejor le elijo, eso no es vivir con miedo es ser prudente. ¿Cuál sería el polo opuesto? Uno decir uy no para evitar que me pase algo mejor no salgo ya es miedo o el otro polo ah no pasa nada voy a las 3 de la mañana al barrio más peligroso a predicarles la palabra a los drogadictos yo solo no pasa nada entonces vemos aquí el extremo de la imprudencia y el extremo del miedo ¿Qué es lo que tengo que hacer? No dejar de cumplir con el propósito de Dios en la medida de lo posible reducir el riesgo hasta donde se pueda sin dejar de vivir Jesús dijo no tentarás al Señor tu Dios enseñándonos que él no tenía miedo pero que era prudente, que era responsable si vamos a un zoológico ¿quién se meterá a la jaula de un león? porque no hay que tener miedo, nadie un día estaba con un hermano en Santa Fe en el lobby del Camino Real donde nos reuníamos, estábamos en consejería, él se iba a casar y me dice Jessy tengo problemas de inmoralidad se me van los ojos, me dicen el hermano Rana en mi colonia porque se le salían así, dice y tengo miedo de fallarla a mi esposa y si la verdad es que si me preocupa mucho esto porque es algo que no puedo controlar pasa una chava y se me van y en eso iba pasando una chava y justamente se le fueron y me dice es que mira, 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 yo voy a mirar, mira tú, yo voy a andar mirando no, no que la mires a ella que veas lo que me pasa ah, bueno, está bien, ¿verdad? y tengo miedo y le dije mira, en este caso tu miedo lo puedes canalizar para bien porque te está previniendo, te está haciendo ver tu realidad para que sepas con qué estás luchando porque sería peligroso que entraras confiadamente diciendo a mí no me pasa nada y la Biblia dice que cuando alguno cree estar firme tenga cuidado y mire que no caiga entonces qué bueno que te hagas ser conciencia de con qué estás luchando para que sepas cómo tratar y enfrentar tu situación y leí de algunos consejos que no tienen que ver con el tema eso de modo que cuál es el problema según la Biblia número uno, tener miedo a cosas día de mañana yo puedo planearlo pero Jesús dijo no te afanes que es vivir preocupado que corren del trabajo y qué tal que me da COVID y qué tal que ya me dio COVID y qué tal que si se muere de COVID y qué tal que esto y qué tal que aquello y qué tal que el otro y esto le llamamos hoy en día ansiedad pero es una forma de miedo muchísimo la ansiedad en estos tiempos de pandemia hay muchísima gente que está demasiado preocupada que ni han pasado yo recuerdo los mensajes de la pandemia pastor que dicen ya nos vamos con el Señor cuál es tu problema como te conté hace supuestamente Israel había presentado a su mesías que era más falsa que un billete de 25 pesos de fondo de mi corazón yo sabía que era mentira por muchas cosas pero anhelaba que fuera verdad porque significaría que el regreso de Cristo ya es siempre ha sido inminente pero que ya es muy, muy, mucho más cercano de lo que imaginamos y cuando algunos me preguntaban les decía no esto no es cierto me decían que nos libramos que no quieres que venga Cristo que no, 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 sí, sí, sí entonces te enseña cómo la gente está ansiosa y nada más viendo noticias por aquí, por allá enseña que no me tengo que afanar porque por más que uno se afane dijo Jesús no añada su estatura un codo y en segundo lugar también es malo tenerle miedo a lo que la Biblia me dice que no le tengo que temer la Biblia me dice que no le tengo que tener miedo por ejemplo a Satanás y sus demonios y hay personas en iglesia que están ay pastor en mi casa soy en voz, se mueven cosas, se prende la tele le hacen buh ¿cuál es el problema? les he dicho si tienes el poder del Espíritu Santo y la autoridad sobre toda fuerza del enemigo y la promesa de que nada te dañará ¿o no lo crees? de modo que hoy en la presencia de Dios que será la esencia de este mensaje pero estamos introduciendo apenas la serie la Biblia me enseña que no tengo que tener miedo a la muerte y durante la pandemia ¿cuál es el problema con eso? Jesús dijo a sus discípulos cuando los envió a predicar oigan no tengan miedo de los que pueden matar el cuerpo porque no pueden destruir su alma tengan miedo del que puede destruir su alma en el infierno o sea guárdense de no apartarse de mí y de perderse eternamente pero por sus vidas no se preocupen no suena muy alentador imagínate que enviamos un grupo de misioneros y les digo vamos a darles una palabra de ánimo muchachos no se preocupen lo peor que puede pasar es que los maten suena alentador aparentemente no lo es pero es lo que dijo Jesús no tengan miedo no tengan miedo de la enfermedad su presencia y si ni me sanó ni me fui a su presencia va a obrar para bien como lo hizo con Job como lo hizo con Pablo como lo hizo con Timoteo y con tanta gente enferma y a través de la enfermedad Dios se glorificó entonces no temo porque parto de la promesa de que si amo a Dios todo de modo que soy prudente y no es de que ay como no tengo miedo me salgo después de bañar a las tres no voy a hacer tonterías pero tampoco voy a dejar de vivir te cuidas en medio de la pandemia pero no dejas de cumplir con tu propósito porque estás apanicado por el COVID gloria a Dios que aquí nadie tuvo miedo verdad que no que gacho soy verdad que lo vuelvo a sacar a la luz estamos en amarillo vamos a dejarlo atrás que tenían los discípulos la Biblia dice miedo y por miedo estaban encerrados el miedo los tenía paralizados ahora que quiere decir que tenían miedo esta palabra miedo viene del griego phobos o más bien dicho es la palabra griega phobos que significa alarma o susto de donde viene la palabra fobia que es miedo a las arañas les confieso yo tengo aracnofobia odio a las mendigas arañas cuando veo una mi esposa se ataca de risa dice tan grandulón y tan chillón con las arañas y ya las mato pero antes ni siquiera eso casi casi que como de película y fue algo que heredé de mi papá que también tiene aracnofobia creo que el peor que yo él ve patonas y sale corriendo de la casa la primera noche en la casa nos sale un alacrán vivíamos rodeados de pura maleza salimos corriendo a buscar a la farmacia antídotos para la casa ya lo picó no pero por si les pica jajaja se reían de nosotros nos fuimos a un hotel la primera noche la segunda noche dice papá estamos locos que estamos haciendo tenemos que aprender a vivir con esto pero así era esa fobia por los insectos verdad la aracnofobia la claustrofobia miedo a las suegras y cosas así que tiene la gente bueno de ahí viene esta palabra para que entendamos un poco el sentido así como cuando alguien ve algo y empieza esa angustia así era el miedo que yo sentía angustiante asfixiante y a mí me enseña algo bien importante esto y es que y es lo que no hemos entendido como iglesia y ay ya como dejé los vicios ya todo está bien no quien te dijo eso mira el enemigo número uno va a tratar de apartarte de Dios y convencerte que Dios no existe no mira vienes del chango eres un accidente es producto de la casualidad aunque la ciencia no lo pueda demostrar pero mira ve a tu bisabuelo si o no se parece a la mujer pero si no lo logra número dos ok crees en Dios te voy a tratar de esclavizar con el pecado si no lo logra entonces número tres no tiene ni que volverte ateo ni que hundirte en el pecado le basta con paralizarte le basta con neutralizarte con tener cristianos sentados los domingos cantándole a Dios sin hacer nada más en su vida con eso él se da por bien servido pretender en Egipto no te logro destruir pero me basta con dejarte paralizado 40 años dando vueltas en el desierto mientras y el arma favorita que utiliza para paralizarnos es el temor es el miedo ves en la Biblia Daniel si horas te echan al foso de los leones a sus tres amigos si no se inclinan ante Nabucodonosor los aventamos al horno de fuego ardiento ves a Goliat en el primer libro de Samuel capítulo 17 tanto puestos en orden de batalla con la armadura capacitados armados que estaban en línea de batalla dice la Biblia y 40 días les dijo para qué lo hacen a ver denme a uno que se ponga contra mí a ver que me venza y fueron 40 días porque llegó David si no son 40 años y el problema no es que el ejército se iba a emborracharse o algo malo por el estilo sino que no estaban peleando ahora mi pregunta es a cuantos se despachó Goliat digan conmigo ninguno porque esa es la respuesta escúchame no aventó una sola lanza ni desenvainó la espada le bastó con hablar y esta es la tragedia no es que tú digas es que peleó el ejército pero ya mató a 200 pero al menos lo intentaron bueno te das por bien servido dices murieron en el intento corriendo la carrera como Pablo dijo no es que ya lo alcancé pero sigo peleando peleando la buena batalla la tragedia es que 40 días ni siquiera lo intentaron y esto es lo que a mí me conflictúa no ver que a lo mejor la iglesia lo está intentando pero no lo está logrando ahorita veremos ejemplos más claros a qué me refiero sino que hay tantas cosas que podríamos hacer pero el conflicto es este ni siquiera lo hemos intentado dijeras tú ya lo intenté 356 veces y fallé bueno intento otra cosa pero por miedo ni una sola vez lo has intentado es que qué tal que fracaso que fallo que no me sale que no me va bien y es que no te das cuenta que no intentarlo reduce tu probabilidad a cero garantiza que se va a cumplir aquello a lo que le temes y es una forma en la que no nos damos cuenta que psicológicamente estamos paralizados lo mismo pasó con el pueblo de Israel por miedo a los cananitas prefirieron 40 años de desierto estamos leyendo lo que casi pasa con los discípulos es muy común que en el púlpito se pregunte que es aquello malo que estás haciendo que tienes que dejar de hacer hoy entregaselo a Dios y está bien esa parte pero nos enfocamos tanto en ella que se nos olvida hacer la pregunta de qué es aquello que no tengo que hacer sino que es aquello que sí tengo que hacer y que no estoy haciendo porque el miedo me tiene paralizado por ejemplo hay personas hábiles para el deporte para el arte que tienen potencial de hacer negocios que tienen potencial en el ministerio que tienen dones talentos habilidades que Dios les ha dado y que como te decía dijeras el brother ya lo intentó muchas veces y falló ok te quedas tranquilo podrás llegar al cielo y decir Señor si no se dio fue porque tú no quisiste pero el conflicto es este no es que lo intentó y falló sino que por miedo al fracaso ni siquiera lo ha intentado por miedo a ser rechazado por miedo a ser señalado jóvenes adolescentes a lo mejor con un padre tan explosivo con un carácter tan iracundo tan agresivo que les da pánico cualquier cosa es que qué tal que tiro el penal y lo fallo y qué va a pensar mi papá entonces prefieren no tirarlo es que qué tal que entro a este deporte y no me va bien y papá se enoja prefiero no intentarlo y empiezan a vivir paralizados llenos de temores sin libertad qué tal que presento el examen aquí lo repruebo y no paso mejor no lo intento mejor en otro lugar donde sea más fácil no es que qué tal que pongo el negocio y falla y digo sin ser imprudente no es de que a ver vamos a invertir todo y arriesgar toda la vida y no pero gente que en su vida ha corrido el más mínimo riesgo porque siempre está pensando en lo malo que puede pasar no nos damos cuenta cómo el miedo empieza a afectar tanto nuestras acciones aún la administración de nuestras finanzas el miedo a ser rechazados por la sociedad nos lleva a vivir fuera de nuestra realidad el miedo al que dirán si llego en ese auto a la escuela de mis hijos qué va a pensar el comité de las mamás la fundación guacamayas entonces la gente vive más allá de su capacidad no estoy atacando vivir bien si puedes si Dios te bendice Santiago uno dice toda buena edad y vida un perfecto desciende de lo alto a su pueblo Dios le dijo Dios les dé el poder de hacer las riquezas Dios te bendijo qué bueno tu problema con él lo que él te guía en oración hacer con lo que él te dio pero el problema es cuando vivimos fuera de nuestra realidad y debemos todo lo que tenemos por quedar bien con los demás por guardar las apariencias porque hay aunque no nos demos cuenta un temor al rechazo a no ser parte de la sociedad y se le empezamos a inculcar a nuestros hijos desde adolescentes y desde ahí empiezan a vivir fuera de la realidad si o no todos los papás de los adolescentes son millonarios según sus pláticas les metemos tantos complejos tanto rechazo tanta falta de estima que tienen miedo de recibir lo mismo de sus amigos entonces empiezan a aparentar se empiezan a volver tan fríos tan vanos no es que si no voy con esta marca de camisa que van a pensar en vez de enseñarles a nuestros hijos desde ya y esta serie nos va a ayudar a nosotros vivir sin miedo y si me acepta que bueno y si no también y que ellos lo aprendan sabes que hijo si no te acepta que bueno para qué quieres amigos con con esa frialdad con con esa actitud tan superficial tan vana para qué quieres ser parte de algo así al contrario ellos deberían de anhelar ser parte de alguien que tiene un corazón sano y decir yo quiero ser parte de algo genuino no de una farsa pero es tanta la sociedad de apariencias en la que vivimos que hay el terror en mucha gente de ser rechazado y empieza aún a tomar malas decisiones financieras no se da cuenta por el mismo motivo por temor hay gente que le da miedo venir a la iglesia que tal que no me ven bien que no me reciben que no soy bienvenido que voy al grupo de jóvenes y no hago amigos y me quedo ahí como un raro verdad que tal que me caso igual que mis papás no mejor no me caso mejor vivo en unión libre el miedo nos empieza a paralizar de muchas formas hay gente que tiene hasta miedo de acercarse a Dios es diferente como veremos el temor de Dios que tenerle miedo a Dios hay gente que no busca a Dios porque tenga temor de Dios que es una honra y un respeto sino porque le tiene miedo a Dios no es que tal que me castiga que no me bendice que me manda una enfermedad que me maldice tanta inseguridad vamos acumulando que no nos damos cuenta que estamos paralizados que vivimos tomando las decisiones más seguras aunque muchas veces no sean las correctas que a veces ni siquiera decidimos y preferimos como ellos vivir encerrados algunos literalmente tras las redes sociales de algún aparato porque ahí se sienten más seguros o no es así no hay personas que aquí no hombre son el alma de la fiesta ya ni Barney jóvenes que ven a la chava que les gusta en la computadora y no hombre como estás nena mucho gusto soy Johnny Bravo si a ver la ve el domingo en la iglesia si es por ahí un joven soltero dile te está hablando el pastor y ahí anda que me mire que me mire la voltea a ver y él se queda así paralizado como si lo hubiera volteado a ver el anticristo que el pastor diga saluda al de al lado ya saluda al de al lado en vez de acercarte y decir Dios está conmigo y me va a dar gracia era para mí pero de qué voy a tener miedo hablando en serio a ver mi hermana y si quiere también doy disipulados a domicilio como la ve yo le enseño de la biblia con gusto porque veo que tiene muchas dudas años y están paralizados porque qué tal que me dice que no qué tal que me rechaza qué tal que me deje en la friendzone pregunta no intentarlo qué probabilidad te da de tener algo cero si lo intentas y te rechazas que quedes donde ya estabas de todas formas pero es más grande el miedo al rechazo que la la emoción de la probabilidad de que al menos se dé algo y así en todas las áreas de nuestra vida hay gente que hasta quiere cambiar su condición y mejorar su salud pero le da miedo ir al gimnasio que qué tal que se burlan que me ven raro porque no sé hacer las cosas porque no tengo la condición que ellos tienen a quién le importa a nadie si les importara su problema son tantos ejemplos que estaremos viendo durante la serie tantos casos de cosas que queremos hacer que tenemos que hacer en algunos casos que Dios nos ha mandado a hacer en otros pero que el miedo ha sido más grande que nos tiene paralizados ahora en los últimos años el miedo se ha intensificado particularmente el último año en una de sus presentaciones más comunes que es la ansiedad la ansiedad es una forma de miedo lo sabías porque es temor a lo desconocido es temor a la incertidumbre es temor al futuro y de la pandemia para acá la ansiedad ha predominado ha sido de los casos más comunes que yo he tenido en consejería y ahora estudiando me doy cuenta que también fuera de la iglesia psicólogos psiquiatras seculares ahora tienen más casos de ansiedad que de depresión que durante muchos años fue el trastorno emocional número uno que era tratado por profesionales de la conducta humana y que es lo que hacen les recetan un montón de medicamentos que tiene la gente bien pacheca todo el día personas que es tanta la ansiedad que nos han llegado a decir se me va la respiración se me va el sueño me tiemblan las manos siento una opresión en el pecho y en vez de buscar la respuesta que Dios nos da van a que los llenen de narcóticos y tantos medicamentos y ahora dicen ya no tengo ansiedad estoy en paz y como te llamas no sé pero estoy en paz déjenme dormir drogado todo el día así como no y vuelvo a lo mismo Dios no nos mandó sobrevivir nos mandó vivir ahora regresamos a la historia ah bueno y aclaro esto pasa en niños actualmente es tristísimo pequeñitos jóvenes adolescentes con trastornos de ansiedad ya llegar el momento donde hablemos más a fondo al respecto y en el tiempo que nos queda vamos a ver un poco del origen del problema de todos los miedos y regresamos a la historia porque los discípulos tenían miedo a los judíos que no acaso los habían enfrentado antes si los habían enfrentado antes porque antes no temían y ahora sí la respuesta es muy simple porque antes Jesús estaba con ellos y ahora por tres días no lo estuvo entonces no es que estaban solos pero así se sentían y cuando Jesús viene a ellos Juan capítulo 20 versículo 19 dice al final del versículo que vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo paz a vosotros de al lado paz a ti si es de confianza dale un zap y dile otra vez paz a ti y cuando les hubo dicho esto les mostró las manos y el costado y los discípulos se gozaron viendo al Señor entonces Jesús les dijo otra vez paz a vosotros y luego añade como me envió el Padre así también yo los envío y habiendo dicho esto sopló y les dijo reciban al Espíritu Santo pregunta que fue primero el mandato o la paz primero reciben la paz luego luego les dice como me envió el Padre así yo los envío les recuerda que habían sido enviados y vayan y hagan lo que tienen que hacer y luego les dijo reciban al Espíritu que es cuando reciben el poder que los habilita o la promesa del poder que los habilitaría para hacer la obra de Dios el problema es que la iglesia lo queremos hacer al revés pierdo la paz y quiero que el Señor me dé poder y me diga qué hacer para luego tener paz o no es cierto pastor y que hago y que el Señor arregle esto y que me diga qué hacer para recuperar la paz y yo veo aquí que lo primero que Jesús hace es darles paz luego les envía qué hacer y después viene el poder o sea que no hay poder ni mandato si no hay primero paz porque es una forma de poner en práctica nuestra fe y se nos olvida que sin esa fe Hebreos 11 6 es imposible agradar a Dios esto es increíble porque Jesús no quitó el motivo de su problema no dijo ah están muy afligidos desaparezco a los judíos les dio la paz y el poder para enfrentarlos no quitó el problema ahí lo dejó solamente les dio la paz y el poder para enfrentarlos cuando en su primer epístola capítulo 3 versículo 10 dijo que quedó inmortalizado en una alabanza de hace muchos años que el problema cuántos se la saben levanten la mano pero al menos en esta fase tiene razón dice el problema no es problema todo aquello que tú crees que es realmente el problema por el cual tienes la pandemia y el anticristo y el COVID y el desempleo y la crisis y el gobierno y esto y aquello y el otro no es realmente el problema el problema es que me está faltando la paz para enfrentar a mi problema el poder para enfrentar a mi problema la dirección para enfrentar a mi problema y todo esto viene de un encuentro primeramente cara a cara con Jesucristo que me da que me da su paz que estando en paz me da su dirección porque hay gente que Dios le está diciendo a gritos que tiene que hacer pero está tan aturdida que no escucha Santiago uno dice no sabes qué hacer en medio de la aflicción pídele a Dios que te lo diga pídele a sabiduría y te lo va y te lo va a dar pero estamos todo el día que voy a hacer y esto estás tan aturdido y hay tantas voces en tu cabeza que no escuchas entonces primero por eso necesito la paz y ya en paz entonces entiendo que tengo que hacer y el Señor me dará el poder para llevarlo a cabo pero cuando yo no estoy en el Señor y me alejo de Él no tengo dirección no sé qué hacer no tengo poder me siento desprotegido naturalmente pierdo esa paz y me lleno de fobos de ese miedo angustiante que hasta me quita la respiración siempre ha sido este el origen de todos los miedos cuando yo rompo filas en mi comunión con Dios ahí el miedo se intensifica puede que aún en comunión con Dios llegue a la paz pero cuando yo rompo filas y me aparto del Señor naturalmente el miedo va a empezar a dominar mi vida así fue desde el huerto del Señor la primera la primera la primera se escondieron Génesis 3 miedo vamos a leerlo para que veamos textualmente su respuesta me escondí Génesis capítulo 3 versículo 10 oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo que tuve miedo y a que lo llevó el miedo a esconderse te das cuenta como la respuesta natural del miedo es tratar de evitar escondiendo que hizo se fue a esconder en una cueva dos veces le pregunta a Dios que haces aquí porque no era el propósito que tenía para él que estuviera escondido en una cueva y es lo que mucha gente hace se aísla tras las redes sociales se encierra en su casa gente que tiene hasta miedo de caminar en público que le da miedo ir a las plazas ya no por el COVID sino porque como me van a ver de como camino pues como caminas yo nunca he visto a nadie que camine tan feo que los demás pero es un trastorno psicológico a lo mejor porque en la escuela lo señalaban se burlaban le hicieron bullying a lo mejor papá lo etiquetó caminas como maricón caminas como nos vamos llenando de tanto miedo porque parte de lo que veremos también es que todas esas palabras muchas de ellas mentiras empezaron a desarrollar tantas conexiones cerebrales en nuestro cerebro que pasaron a ser parte de nuestro subconsciente y ahora influyen en nuestras tomas de decisiones personalidad y forma de pensamiento son parte de nuestro carácter creemos que así somos nosotros que es natural y no nos damos cuenta que son solamente mentiras el que permanece en mi palabra será mi discípulo conocerá la verdad y la verdad me hará libre porque ahora en Cristo entiendo que no tengo que temer absolutamente nada ni nadie que quien es aquel que me pueda hacer daño si sigo el bien que no tengo que tenerle miedo absolutamente a nada Adán y Eva se escondieron porque tuvieron miedo antes de ello estaban seguros en el huerto del Edén pero cuando se apartan de Dios y se sienten desprotegidos viendo el temor de todos los miedos si me apoyan con el teclado por favor lo explico con un ejemplo no cierras tus ojos todavía pon mucha atención a estos dos ejemplos es el mismo pero son dos preguntas va un niño caminando por el parque le salen tres malandros se le acercan a él que va a sentir naturalmente en su corazón si está solo miedo el mismo niño un día después camina por el mismo parque salen los mismos malandros pero a diferencia del día anterior el niño va acompañado de su papá que mide dos metros es militar sabe artes marciales y tiene en la espalda un AK-47 tres cuchillos y dos bombas le dicen el hermano Rambo en su colonia que va a sentir el niño hasta sonreiría de verlos y diría hay las que les espera si me hacen algo ¿cambió el sentimiento del primer al segundo día? sí primer día hubo miedo segundo día hubo paz ¿cambió la situación del primer al segundo día? o más bien dicho ¿cambió el problema del primer al segundo día? ¿cuál fue la diferencia? que el primer día iba solo y el segundo día acompañado la diferencia no es que le quitaron a los malandros sino que ahora no está solo y así somos con Dios el problema va a estar ahí y ahorita te lo voy a confirmar con algo bien interesante muchas veces no se va a ir y tú crees que el problema es eso que se acerca a tu vida y Dios nos quiere hacer entender que a veces ahí va a seguir que el problema real es que lo estamos enfrentando al menos según nuestra perspectiva solos porque al apartarnos de Dios así es como nos sentimos el problema es que no fuimos creados para vivir lejos de Dios Jesús dijo separados de mí nada pueden hacer Dios insiste no seas sabio en tu propia opinión reconoce a Dios en todos tus caminos por más rudo que te veas hombre y fuerte que seas eres como ese pequeño niño que necesita de la presencia de papi o terminará lleno de miedo pero a veces otra vez tanta herida tanto rechazo nos vuelven duros yo no necesito de nadie yo vengo del norte son rudos comemos la vaca mordidas así cruda yo vengo de rancho pastor y por eso le hablo así a mi esposa me han dicho porque me paraban a las 5 de la mañana a cortarle la cabeza a los pollos y veía a los pollos caminar sin cabeza antes de morir necesitas de papi le puse a propósito el título de la serie no solo por la polémica que genera por el origen sino porque en realidad tenemos que vivir sin miedo al éxito y papi tiene una connotación de que esa falta de miedo esa paz solo vendrá allá arriba si no nos refugiamos en papá viviremos llenos de miedo dice el salmo 16 11 que en su presencia hay plenitud de gozo y paz y delicias a su diestra para siempre fíjate como siempre se correlaciona de forma explícita o implícita ya sea con una orden o con algún pasaje de enseñanza o con algún ejemplo de alguien que lo vivió pero tú ves que va de la mano la paz con la presencia de Dios el miedo con la ausencia de Dios dice primera de Juan 4 18 que el perfecto amor que habla del amor de Cristo cuando tú estás seguro de que estás en sus manos de que él te ama de que eres su hijo de que él te cuida de que él te guarda de que él te protege dice la Biblia echa afuera todo el temor pero si yo no descanso en el amor de Dios como voy a vivir lleno de miedo 365 días tiene el año sabes cuantas veces la Biblia dice no temas de forma textual 365 veces no es fascinante esto no merito un uyuyuyayayayay de los buenos cuando entendemos esto Jesús no quitó el problema de los discípulos les dio la paz y el poder para enfrentarlo quizá cada uno de los 365 días tengas problemas que Dios no va a quitar pero tienes esta certeza 365 veces Dios seguiré estando contigo diciéndote no temas no temas no temas no temas porque yo estoy contigo le dijo a Josué no tengas miedo como estuve con Moisés estaré contigo todos los días de tu vida no te dejaré ni te desampararé y no nos dijo Jesús lo mismo a nosotros voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo Jesús no dijo en el mundo todo será color de rosa y serás amigo de Barney y Winnie Pooh y comerán juntos el tarrito de miel de Winnie Pooh y todo será maravilloso no Juan 16 33 en el mundo tendréis aflicción pero confiad que significa estar tranquilo tener paz yo he vencido al mundo el Señor no promete que va a quitar los problemas al contrario nos advierte que quizá cada día del año crisis enfermedades mentiras voces enemigos adversidad noticias nos quieran llenar de tanto miedo para claudicar y encerrarnos y vivir neutralizados pero cada uno de esos días de esos días Él en su palabra nos dice no tengas miedo no tengas miedo no tengas miedo Juan capítulo 14 versículo 27 dice Jesús la paz les dejo mi paz les doy yo no se las doy como el mundo la da no se turbe su corazón ni tengan miedo sabes que es lo que más me fascina de todo lo que vimos hoy cuando Adán pecó se fue a esconder de Dios cuando los discípulos se sienten lejos de Jesús se fueron a encerrar una casa y ojo Dios es quien se acercó a buscar a Adán Jesús es quien se acercó a buscar a sus discípulos Dios no esperó que saliera Adán y Jesús que ellos salieran Él los fue a buscar eso a mí me enseña que aún si tú hoy te identificas con ellos de alguna forma el Señor no está desde allá arriba enojado viéndote diciéndote qué barbaridad cobarde jamás lo imaginé cómo es posible que vivas con este miedo al infierno que se vaya de una vez por pecador desgraciado aleluya Él te está buscando otra vez como Dios buscó a Adán dónde estás como Dios buscó a Elías dónde estás te das cuenta que el Señor siempre fue a llamar a sus hijos de su cueva qué haces aquí Elías qué haces ahí Adán qué hacen aquí muchachos qué haces aquí iglesia Él pregunta a todos aquellos que quizá han vivido con miedo qué es lo que tienes por qué vives así y no para condenarte y señalarte y crucificarte sino para librarte de ese miedo Él te quiere dar su paz pero para recibir esa paz tú tienes que venir a Él de ahí que Filipenses 4 7 dice que por nada estemos afanados que es una forma de ansiedad derivado del miedo sino que sean conocidas todas nuestras peticiones delante de Dios con toda acción de ruego y de súplica y de gracias y la promesa es que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento o sea no se puede explicar aquí si perdónenme pero no se los puedo explicar lo tienes que vivir ya esta parte de la fórmula no hay forma humana racional de explicarla es una paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones habla de nuestras emociones y pensamientos en Cristo Jesús o sea que toda esa gente que todo el tiempo está pensando y sintiendo mal siempre pensando en las tragedias que tal que hay terremoto y que se cae en la casa y que tal que me secuestran y que me matan mi hijo hace 5 minutos tiene que llegar y no llega mi esposo no me responde el mensaje esa gente que se la pasa pensando mal que siempre está afligida estresada preocupada dice Dios ya deja de afanarte entiendo que hay cosas que humanamente hablando te preocupan pero no te las lleves a tu rincón no te vayas a la cueva con ellas no permitas que te aparten de mí al contrario llévalas a mi presencia tráelas delante de mí que no sean un motivo para apartarte de mí que sean un pretexto más para buscarme que no rompan mi comunión contigo que la intensifiquen Dios no espera que diga oh Señor yo sigo adelante porque no tengo miedo aleluya no, no finjas ser espiritual celo como reconociendo lo que tengas que reconocer pero en su presencia este es el espiritual no el que camina perfecto y nunca falla lejos de Dios sino el que como Jesús dijo es bienaventurado porque es pobre en espíritu el que reconoce su condición el que viene con papá y le dice Señor estoy apanicado pero no voy a romper mi comunión contigo Señor estoy estresado preocupado me aflige pero aquí vengo a presentarte todo esto y cuando tú vienes genuinamente en oración y descansas en Él y crees en Él la promesa es su paz sobrenatural va a guardar tus pensamientos y tu corazón y es mi invitación para ti en esta mañana antes de hablar del problema y de recibir el poder y la dirección para resolverlo ven a Él recibe primero la paz con la paz de Dios tendrá su dirección y el poder para llevarla a cabo quiero terminar leyendo contigo uno de los 365 no temas que encontramos en Isaías capítulo 41 versículo 10 Isaías 41 versículo 10 seguiremos aprendiendo mucho más en esta serie pero al menos hoy entendemos y con esto me doy por bien servido que se lleven en su corazón que el miedo nos paraliza y que el miedo se intensifica cuando me aparto de Dios y nos paraliza más y nos aparta más dice Isaías 41 versículo 10 no temas porque yo estoy contigo otra vez se correlaciona la paz con su presencia el temor con su ausencia te das cuenta todas las veces es lo mismo no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia vamos a terminar leyéndolo pero apropiándonos vamos a leerlo en primera persona es decir vamos a leerlo así no voy a temer porque Dios está conmigo no voy a desmayar porque Dios ayudará siempre me sustentará con la diestra de su justicia están listos una dos tres no voy a temer porque Dios está conmigo no voy a desmayar siempre me sustentará con la diestra de su justicia amén y amén hay que creer esta verdad hay que hacer la propia para entonces vivir 165 veces Dios te está diciendo no temas no temas no temas no temas no temas Dios gracias por tu palabra te damos en esta nos ha llevado a tomar decisiones incorrectas Señor nos ha apartado de tu propósito pero hoy queremos declararle la guerra al miedo Señor y no estar en paz con él reconocemos que es una reacción natural pero que no es una reacción correcta para un hijo de Dios el miedo Señor te pedimos perdón si hemos disfrazado el miedo de una aparente prudencia o viceversa si hemos sido irresponsables disfrazándolo de una supuesta fe queremos mantenernos dentro del límite de lo que es correcto que al menos hoy aprendimos pedir que tú traigas libertad a nuestras vidas de forma simbólica levanta una de tus manos y dile Señor quiero entregarte todo temor y ayúdame a despojar de él miedo miedo a la enfermedad a la muerte a la pobreza al desempleo a que algo pase con tu familia a que algo pase con tus hijos con tu matrimonio miedo al matrimonio miedo a la gente miedo al que dirán miedo a ser avergonzado ridiculizado miedo a no tener éxito miedo a fallar miedo a que las cosas no te salgan dile Señor quiero vivir libre de todos estos miedos miedo al diablo e incluso no temor sino miedo de todos estos miedos y descansar en el amor que tú me tienes Señor creerlo y vivirlo y experimentarlo hoy te presento todas mis preocupaciones toda mi aflicción todo mi estrés toda mi ansiedad y decido descansar en ti en tu espuesta que me traigas libertad a mi vida de ese miedo Señor entiendo que primero tengo que restaurar mi comunión contigo y decido hacerlo en esta hora quiero volverme a ti quiero volverme a ti quiero pasar más tiempo contigo Señor que cuando venga el miedo y la preocupación los lleve inmediatamente a tu presencia por nada estar afanado sino hacer de cada afán un pretexto para orar de cada preocupación un motivo Señor para intercesión y comunión contigo y como algunos me han dicho que esté tan preocupado que no puedo ni orar que sea al revés que cada preocupación me lleve más a la oración y mientras más más que tú des esa paz sobrenatural a tu iglesia que arranques de su vida todo temor que eches fuera toda obra del enemigo Señor toda opresión todo espíritu de temor que los ha neutralizado que hoy tu palabra venga a sus corazones diciéndoles no tengas miedo como se la dijiste a los discípulos y en tu presencia hallar esa paz sobrenatural que el mundo no puede dar que traiga libertad y que los lleve como tú quieres que hagan o que hagamos más bien dicho que así se ha hecho Señor te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias porque hoy tú nos permites acercarnos a ti otra vez amén y amén transformando y edificando vidas de mujeres hombres niños alrededor del mundo ¿qué pasa cuando decides hacer tu donativo? aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo de esta forma lo estás haciendo con tus donativos aportaciones estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su vida estás ayudando a traer luz a la oscuridad pasa el conflicto y esperanza a los que no tienen un lugar Dona desde México Dona desde Estados Unidos Para el resto de donaciones de otras partes del mundo www VidaNuvaParaElMundo.org.mx Dona Estamos cumpliendo la gran comisión por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta